Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo de abril 13 del 2021 Y esto fue durante la madrugada, yo estaba dormida y desperté y escuché Dibújalo hija mía, de ahora en adelante, Él será quien los guiará hacia mí Hacia mí, ese nido será mi hogar En sus corazones vivirá el Espíritu Santo, construyanlo ya Y ese es el mensaje, entonces en ese momento yo no tenía mucha luz Pero tenía unas tarjetitas y tenía tres plumas Y dibujé un corazón, el nido y el Espíritu Santo llegando al nido Este voy a poner la foto original Y entonces ahorita les enseño Pero me dio vergüenza de que pues lo dibujé muy feo, era muy oscuro y no tenía pues los colores ni plumas ni adecuadas Así que le pedí a mi hija que por favor me hiciera un corazón con un nido en medio y un Espíritu Santo Llegando como a vivir ahí el corazón Y ella me lo dibujó Y es el que ven al principio de este video Es todo, solamente quería compartir esto con ustedes Y de ahora en adelante tenemos que escuchar al Espíritu Santo Que viene y que vive en nosotros Dios nos dejó, Jesús nos dejó al Espíritu Santo No estamos solos Tenemos que escucharlo En este momento, Él será nuestra guía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tui mulierebus et benedictus fructus ventres truísus Santa María, mater tei Hora por novis pecatorius Nunc et in hora mortis nostre Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tui mulierebus et benedictus fructus ventres truísus Santa María, mater tei Hora por novis pecatorius Nunc et in hora mortis nostre Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum Benedicta tui mulierebus et benedictus fructus ventres truísus Santa María, mater tei Hora por novis pecatorius Nunc et in hora mortis nostre Amén Que Dios los bendiga, soldados de Jesús y María Y no olviden Viva Cristo Rey